para informarte. Bienvenido a este tu espacio de YouTube. ¡Suscríbete al canal! Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu comentario y tu me gusta. En esta ocasión vamos a hablar del SSP. Fíjense lo que son las cosas y hay personas en su media lengua que no te especifican qué es. Muchas de las ocasiones podemos comentar que dicen que es una agencia donde controlan a los extraterrestres, y que se echan choru y medio. Y nada más porque lo oyeron decir de algún español o porque lo llegaron a escuchar en un video de YouTube, pues ya se la creyeron completa. Y no se investiga qué es. De hecho, hemos mencionado a mucha gente que estuvo en el SSP. Entre ellos Tony Rodríguez, entre Jean-Charles Moyen, entre varias mujeres que estuvieron dentro de esos programas. Y después vamos a traer algo de una super soldado. La entrevista dura como alrededor de dos horas, pero voy a tratar de resumirla en una para que se vaya entendiendo quienes más están ahí. Es interesante porque nos damos cuenta que hay gente muy parafernaliosa que tiene más músculos en la cabeza y en el cuerpo de lo que tiene de cerebro. Y hay mujeres también que les encanta desinformar de este tipo de cosas. En esta ocasión te voy a develar qué es el SSP, para que no te quede duda. De hecho, se denominaría como los programas secretos espaciales o The Secret Space Program. Por eso se llama SSP. SSP y que mucha gente lo confunde. Y si buscas esta información en el Internet común, lo que te va a votar es videojuegos donde supuestamente o en teorías, que es una agencia donde tienen clasificadas varias cosas que no se saben y obviamente extraterrestres incluidos, gráficas de videojuegos y cosas así. Pero no, no tiene nada que ver. Son personas especialmente escogidas desde niños para integrarlos a estos programas secretos espaciales. Algunos de ellos podrían ser semillas estelares. Y todo porque crecen de una forma diferente. ¿A qué me refiero? A que tienen cualidades diferentes, telepatía, telequinesis, este, y los van captando, los van jalando. Y les empiezan a hacer cierto tipo de traumas y demás cuando son niños. Y los enviaban al espacio. Parecería que estamos hablando de una película de terror, ¿no es así? Sin embargo, hay nombres muy interesantes. También se le conoció como programas de acceso especiales sin clasificar. También hay un reporte oficial de este Pentágono que ha estado encubierto por tres décadas. Sé que tú no sabías de todo esto. Ya te nombré a dos de la lista. Pero está James Ring, el comandante Anu, John Whitberg, volvemos a Tony Rodríguez, Mark Domicio, Darley James, Iliana, John Charles Moyen. Y la lista se sigue alargando. Son uno de los más importantes nombres que te puedo citar ahorita. Estos eran ex super soldados. Se les han hecho uno o una bastantes entrevistas a través de los años. Ellos explican en estas entrevistas. Y aquí vas a encontrar de Tony Rodríguez, ¿eh? También hay varios que tenemos dentro de este canal. Y voy a abrir una carpeta con todos estos nombres. Para que te des cuenta si ellos se están alucinando o realmente hay algo por detrás. A decir verdad. Estos también explican qué papel fungieron sus experiencias en estos proyectos encubiertos que eran misiones fuera de nuestro planeta. La SCP ha estado, miren, así, guardando todo esto en secrecía. Pero han empezado a salir estos informantes que vienen de estos altos mandos. Han salido operativos de estos de inteligencia y exastronautas. Todo lo que se ha venido desclasificando en este canal que se llama SuperSorbil Talk. No solo lo encuentras aquí en YouTube, completamente en inglés. Sino que también han tenido la visión de colocar en plataformas más libres toda esta información. Esto es interesante. También se habla de estos experimentos de viajes en el tiempo y que vienen como teoría de conspiración lo que sería el Proyecto Montauk. Aquí tenemos información en el canal también de eso. El Proyecto Montauk, rumores dicen, rumores man, rumores vienen, que eran experimentos ahí realizados y continuaban con el trabajo de mover los tiempos, a lo que yo me refiero es abrir portales, cosas así, de trasladar un navío de otro lado. Y de ahí viene lo que es el experimento Filadelfia. Muchas películas hay sobre eso, búscalo. Y también operaciones encubiertas de la naval, utilizando las torres de Tesla para crear un campo electromagnético alrededor del Elbridge USS. Ahora, pues, ¿es la tecnología que ha prevalecido hasta el día de hoy? Eso deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? Porque eso del proyecto del experimento Filadelfia está muy interesante. Todo lo que lograron hacer. Tesla, y dicen, asumiendo todo esto, es una reciente tecnología, pero fue usada durante el experimento Filadelfia. Esto sería el 28 de octubre de 1943, donde Preston Nichols o Nichols escribió un libro por completo, detallando como si fuera esto una historia de ficción. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué deberíamos preguntarnos también que hasta este día de hoy Musk, que ustedes lo conocen, está guardando tecnología científica y que va saliendo poco a poquito hasta el día de hoy? ¿Qué sabe también este Musk? Que nosotros no sepamos, empezando por ahí. Pero, si quieren saber si realmente estas películas de ficción son de ficción y que nos las han puesto hasta en la carota de lo que son los supersoldados, te recomiendo que veas El Capitán América, El Soldado Invernal, del 2014. Una película de superhéroes, estaremos seguros o hay mensajes escondidos detrás. Soldado Universal de Van Damme, del 92. Una película de acción y que todo mundo recuerda esa película de Van Damme. Hay que dar otra checada. Ahora que se saben más de estos programas espaciales. El Legado Born. Esa también fue muy famosa en el 2012. G.I. Joe. El amantamiento del Cobra. En el 2009. Las de superhéroes, como Deadpool. También te hablarían de eso. Perdón. Perdón. Perdón, pero es que el polvo está bastante duro con tanto viento. Pero no por eso, vamos a dejar de vertir información. También estas de Deadpool. Las de Ryan Reynolds. Que supuestamente es un antihéroe. Están hablando de un supersoldado. ¿Qué hay de Wolverine? Que es un mutante, pero también te habla de cómo lo convirtieron en un supersoldado. Ahora bien, en estas películas ves a estos sujetos recibir habilidades increíbles de varias maneras. Vamos a hablarlo de que sería un programa de sentinela cuántico. Donde estos soldados van a un entrenamiento intensivo para adaptar las capacidades que tienen integradas. Esta integración viene también acompañado de tecnología. También de cuestiones biológicas. Y es, y eso sí sería una transformación, un verdadero transformer, en una fuerza eficiente y altamente adaptable. Que viene en conjunto con estos supersoldados. La primera sería inteligencia de avanzada. Algunos supersoldados tienen enlazadas habilidades cognitivas, así como la inteligencia superior. Habilidades para resolver problemas avanzados. Y la forma de pensar estratégica que es excepcional. enlazados tienen la durabilidad, incrementan y proporcionan resistencia y durabilidad a que sean heridos de forma física, incluyendo que tienen resistencia a lo que sale de las pom-poms y otra forma de daño que podría incapacitar a individuos de forma regular. Como sucede en las películas, que les vemos que los golpean y no les pasa nada, que vemos que les hacen un pum y a lo mejor si tienen un rasguño pero no es tan severo, pueden sanar de forma rápida. Tienen un factor de sanar rápidamente estos super soldados para recuperarse de heridas de forma más acelerada, haciéndolos resistentes al daño y se aseguran de que vuelvan otra vez a hacer lo que estaban haciendo en menor tiempo que una persona regular. También tienen una habilidad de super velocidad. Estos super soldados típicamente poseen una habilidad rapidísima de velocidad. y eso hace que se muevan rápido cuando van a ser atacados. Reaccionan más rápido que los humanos comunes y corrientes. Super fuerza. Eso también tienen un poder más extremo hacia sus oponentes y tienen capacidades extraordinarias. levantar objetos muy pesados o sobreponerse a múltiples adversarios. Evidencia de todo esto que nos comentan salió a la luz a través de un periodista llamado Bill Rose que escribió mucho tiempo atrás en una revista de ovnis en una columna dedicada a la super valquiria que era una nave avanzada que se había desarrollado bajo un proyecto misterioso llamado aurora. esta nave grande tenía muchos papeles pero parecía que había sido específicamente para llevar consigo y dentro de este navío un planeador espacial que podía subir bastante alto que podían ver esta nave que era descrita como una nave madre y este artículo salió en el verano de 1990 pero porque estuvieron interesados en revelar esto al público para empezar a hablar de esto de los super soldados bueno sería una revelación suave algo que era mencionado por David Wilcock por Michael Sala Alex Collier y Richard Holmland o Andrew D. Bashiago que aquí tengo de Bashiago muchos datos información de Andrew Bashiago gracias al doctor Michael Sala que lo entrevistó y yo traduje todo eso para que nos demos cuenta que hay algo que obviamente a mucha gente le podría interesar estos eruditos han hecho investigaciones exhaustivas y esto ha generado que empiecen a salir varios temas en múltiples áreas de interés con respecto a qué pasa acá arriba en nuestro país vecino de arriba cómo se ha usado parte del dinero en estos proyectos algunos de ellos participaron por muchas razones y así fueron como empezaron a tener esa expertiz eso es interesante y aquí pues te doy una pequeña introducción lo que es el SSP que les digo hay mucha desinformación allá afuera y si te dicen que tiene que ver con una asociación encubierta y que este hay personas que dicen que trabajan tipo los hombres de negro y que es un control extraterrestre así como si fueran los hombres de negro buscale mejor porque definitivamente aquí tenemos muchos testimonios de estos que estuvieron participando en el SSP y próximamente va a venir otro testimonio que te lo voy a narrar en español de otra mujer porque me he encontrado cosas muy interesantes y tú tendrás la última palabra de pensar si esto es cierto yo te digo no me creas a mí búscalo busca estas páginas cerciórate por ti mismo si tienes el buen nivel inglés pero lo que te traigo para el siguiente programa si es que no se nos adelanta doña Elena porque ay Elena como me trae frita este estaremos hablando de eso nos vemos y hasta otro videíto bye bye chau chau Gracias por ver el video